Derribo de un objeto no identificado que volaba sobre territorio canadiense El primer ministro Justin Trudeau informó el sábado del derribo del aparato en una operación en la que colaboraron las fuerzas aéreas de su país y de Estados Unidos. El aparato fue derribado el sábado sobre la región de Yukon, Limítrofe, con Alaska, donde casas estadounidenses derribaron otro objeto el viernes frente a la costa norte del estado. Trudeau dijo haber hablado con el presidente estadounidense Joe Biden, mientras que sus respectivos ministros de defensa también mantuvieron comunicación. Las operaciones de búsqueda y recuperación continuaban el sábado, pero fueron obstaculizadas por viento helado, nieve y poca luz solar. Estados Unidos cree que el primer objeto detectado oficialmente fue un globo controlado por el ejército chino, que formaba parte de una flota enviada por Pekín a más de 40 países de todos los continentes con fines de espionaje. China reconoció que el aparato era suyo, aunque afirmó que tenía fines meteorológicos y que se salió de curso. El domingo, la Autoridad de Aviación Civil estadounidense cerró el espacio aéreo sobre el lago Michigan momentáneamente por razones de defensa nacional. Más tarde el domingo, dos legisladores informaron que fue derribado otro objeto que sobrevolaba el lago Hurón en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el cuarto aparato destruido en poco más de una semana. El espacio aéreo del estado estadounidense de Montana también fue cerrado temporalmente el sábado, pero un avión de combate enviado para investigar no identificó un objeto volador según el ejército, que después reconoció que la alerta se debió a una anomalía de radar.